Bueno, gracias. A ver, te comento. Ah, vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien, son señores. Realmente, ¿la persona me gustó? Sí, ¿no? Ya vi la empresa, lo primero que pude alcanzar a ver. Es una empresa muy ordenada. Ah, sí me gustó. Nada más ahora quiero acabar de revisar. Es muy abierto, digo chingazo, ¿no? Y revisa lo que sea. Está bien, bien. A ver, te comento cómo está esto. Ok. Yo pedí que sacaran las fotos aéreas de Google Web. Ya de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarren en curva mañana. Bien. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es este. Sí, sí, sí. No hay nada. Sí, sí, sí. 16, 19. Ya nos apareció la casa. Aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial. Hablé con el perito y le dije, sacarle el más alto que puedas poner. A ver. Ese es el avalúo que él me saca. 10, 490. 10, el más alto que... Ese es el más alto. ¿Qué es lo que a mí se me ocurrió? Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque su empresa es de 2013. Yo en tu empresa en 2014, yo le digo a ver, güey, yo te voy a prestar mi terreno por 10 años, 8 años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estacionamiento público kinder... Eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no, güey, pues yo te puse terreno porque yo había un terreno. Bueno, y ahora, pues ahora, ya se le acabó el contrato. ¿Y qué crees, papá? Tú me pagas. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro... Es que lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo lo puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día, yo necesito que me dé 12, es mi nombre, ¿no? Para poder pagar por lo menos. Sí, traemos buenos pasos y necesito dejar el dinero para el tema de que Cris se sienta.